Vamos rapidito. Ley de responder a Primera ley Ley de La pasión La materia no se que manera se la estudia o se transforma Como en otros A ver, al principio no se da pero como ustedes saben ya las reacciones químicas os puedo poner esto Entonces no les sabía eh Les costo años que lo consiguieron Bueno, si quieras gustar esto vamos a seguir 1,1, 4,2 y 21 ¿Vale? Lo que te van a ver en el examen es pues estos son 16 gramos de metal los tienen con 64 gramos de cil para dar 44 gramos de CO2 y 18 por 2 16 estos son 80 y estos son 80 obviamente no se va a perder por eso nos ajusta vale, por lo que sí debe quedar por ejemplo si si reacciona 16 gramos de CH4 con 64 gramos de oxígeno con todas las semanas pues yo le digo 100 gramos de CH4 no se puede hacer con rilas punto todo ahora tú dices vale integramos de CH4 tracciona entonces 64 gramos así por esto va a dar 400 gramos de O5 esta es la fácil ahora vamos por la otra ¿Vale? la ley de proporciones múltiples que te dice que borro esto no lo sabían que es mentira pero bueno ellos veían que había que mezclaban carbón y oxígeno por ejemplo y a veces le daba esto y a veces le daba esto y a veces le daba esto pero no sabían que de esto había todo y de esto había uno y es cierto ¿Por qué? yo hacía la tabla decíamos que carbono, oxígeno 12 de carbono relacionados con distribuido oxígeno y luego otras veces 12 de carbono relacionados con distribuido oxígeno lo que se dieron cuenta para descubrirlo es que la relación que había entre estos dos siempre era constante 32 y 16 y 2 y de ahí sacaron el numerito este de estos uno de estos dos ¿Vale? esta es la ley de proporciones 1 el problema que te van a poner es que tú no sabes la fórmula ni tú la tenías que despejar y se al reaccionar azufre con oxígeno se han obtenido los siguientes resultados que yo tengo gramos de azufre gramos de oxígeno y gramos de oso y te dan 8, 4, 12 12, 12, 24 y 16, 24, 40 y le dicen esto no puede ser comprueba que se cumple la producción en múltiples ¿qué pasa? estos son tres modelos de moléculas que tienen azufre y oxígeno entonces lo que hay que hacer es picar ¿qué hizo los gramos de azufre? hago otro caso y digamos si los gramos de azufre siempre fueran 8, ¿cuánto relacionan en esta está clara, la primera te la damos, 8, 4, 12, ¿vale? y ahora te hace un par de reglas de 3, no pasa como en el reglas de 3, pero bueno y vamos a esta, la B y ahora, voy a hacer la B si 12 gramos de azúcar, en relación con 12 gramos de oxígeno si fuera un oso, voy a fijar la cantidad de azúcar oso gramos de azúcar, no tenemos que hacer ninguna cuenta serían oso gramos de oxígeno, ¿sí o no? os lo pongo aquí, oso gramos de azúcar con oso gramos de oxígeno esta es la B y la C sería si 16 gramos de azúcar, que sería con 24 gramos de oxígeno oso gramos de azúcar, pues sería la mitad 12 gramos de oxígeno y la pongo aquí y se ve claramente buena es la relación entre los a de esto hay el doble de oxígeno y el triple y te dicen, si la fórmula del primero es S-O ¿cuál es la fórmula de los otros dos? pues este, si hay el doble de oxígeno, tiene que ser el doble de oxígeno y si el doble de oxígeno, tiene que ser el doble de oxígeno y si el doble de oxígeno, tiene que ser el doble de oxígeno ¿cuántisima es este? y por otro modo, si no te has hecho mala cantidad de oxígeno ya hemos sido así ¿cuántisima es el doble de oxígeno?